... ...espero que durante estos días de Navidad... ...estén disfrutando en compañía de la familia y de los amigos... ...yo quiero aprovechar la ocasión para desearles unas felices fiestas... ...y un próspero año 2020... ...vamos a seguir recuperando derechos... ...profundizando en la prestación de servicios... ...como venimos haciendo durante los últimos años... ...desde el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...espero que pasen unas felices fiestas... ...y que el año 2020... ...venga cargado de felicidad para todos". ¡Gracias!